No puedes querer... ¿Y extrañan mucho Esteban? Sí. Pues llámale, mientras yo voy a dar una vuelta. No, 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 no. Ya es tarde, ya sabe que llegamos bien porque yo le mando un mensaje. Bueno, pero no han platicado. Y le tienes que contar lo de Norberto para que hable con él. Porque se puso súper agresivo contigo por lo de Germán. Se lo voy a contar después. Mira, ma, es que yo me doy cuenta que algo está pasando. Ya dime, ¿estás peleada con Esteban? ¿Qué es lo que pasa? Tuvimos una discusión. Lo sabía. Y fue por lo de Ulises, ¿verdad? Fue por mi culpa. El motivo es lo de menos. El problema es que yo me sentí mucho con Esteban porque él me alzó la voz. Y en todo este tiempo que llevamos juntos, nunca lo había hecho. Por eso no podía dejar las cosas así. Pues claro, te entiendo. Es una cuestión de darse a respetar, hija. Así como tú te diste tu valor ante Ulises y le hiciste ver que no vas a permitir una infidelidad, yo también tengo que dejar muy claro que por mucho que ame a alguien, no voy a permitir que me falte al respeto. Pues sí. Porque como me enseñaste tú, cuando se empieza a perder el respeto entre dos personas, pues todo lo demás se empieza a desmoronar. Por eso, aunque Esteban ya no entendió y yo me estoy muriendo por tener a Esteban al lado, no lo voy a llamar. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió. Me esperan los demonios que deja tu olvido, que juegan conmigo. Ya sé que es cobarde pedirte en una canción. Perdón, 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 perdón. Hola, Esteban. Acacia, ¿cómo estás? Bien. El lugar es precioso y muy relajante. Qué gusto me da que me llames. No podía dejar de hacerlo. Te llamo porque quiero que vengas. ¿En serio? ¿Quieres que vaya? Sí, Esteban. Tienes que venir porque mi mamá te extraña muchísimo. ¿Estás llamando porque Cristina te lo pidió? No, no, nada. Ella ni siquiera sabe que te marqué. Pero es que si veo que te extraño mucho, pues la entiendo, porque a mí me pasa igual. ¿Cómo dices? Sé que no debería, Esteban, pero... te extraño muchísimo, Ulises. Quisiera que estuviera aquí conmigo. Lo mío con él no tiene remedio. En cambio, el amor que hay entre tú y mi mamá sí es para toda la vida. Ulises y don Esteban te va a llegar así como loco. Te va a correr. De todos modos lo haría, Ale. Él no va a dejar que entre, pero yo necesito hablar con Acacia. Échame la mano, ¿sí? Engañaste a mi amiga y eso no te lo voy a perdonar. Yo no le fui un fiel. Te lo juro por lo que más amo en la vida que es Acacia que yo no tengo nada que ver con Uri. Por favor, Ale, ayúdame a verla. Pues yo me imagino que el Germán le trajo cosas de su trabajo. Pues porque se pasó todo el día en la hacienda. No, ahorita ya debe estar dormida, Danilo. Pero mañana le llamo para reportarme. Porque el amor duele es como una tuna sin espinas. Pero de todos modos es sabroso es. ¡Rubio! ¡Rubio! Prepara la camioneta para salir mañana a primera hora. Me llamó Acacia. ¿Cómo? Le llamó la niña. Mi esposa me extraña, Rubio. Por eso me llamó Acacia, para decirme que vaya a verla. Si fue la niña la que le habló, no vaya. Se va a meter en más broncas. Ándale, hágame caso. Espérese a que su esposa lo llame. Y no salga corriendo porque le habló la otra. Digo, la patroncita. No te pedí tu opinión, Rubio. Ya es lo que te digo, ¿sí? Pues como usted quiera. Pero piénselo. Y quédese aquí. Se arma. Se arma. Y se armó el burlote por un amor que no debe ser. Y eso fue lo que pasó. Por favor, créeme. Me parece que dices la verdad. Bronco, quisiera ayudarte. No puedo. Acacia no está en la hacienda. ¿A dónde se fue? ¿Con sus abuelos? Ale, por favor, dime dónde está Acacia. Mira, te juro que lo único que sé es que se fue a un spa que está entre el Soto y San Jacinto. Pero no sé el nombre. ¿De verdad, Ale? Sí. Y si es cierto lo que dices sobre Nuria, lucha por Acacia. Lo que ustedes son solo malos entendidos. En cambio, hay cosas en la vida que... que así son irremediables. ¿De qué hablas? A veces, por más que dos seres humanos se adoren, no pueden estar juntos. Pero ni Acacia ni tú tienen en su vida algo que los obligue a dejarse amándose como se aman. Así que insiste. Porque ustedes dos sí pueden ser felices. Anoche Esteban me mandó unos mensajes. ¿Y qué decían? Que me extraña mucho. Y que disfrute estos días contigo. Ay, mamá, ya ves. Y si tú también lo extrañas tanto, ya deberías de perdonarlo. No, me voy a esperar un poco más. ¿Qué pasa? Es que se me acabaron mis anticonceptivos y no me di cuenta. ¿A poco te estás cuidando? Yo pensé que después de la boda por la iglesia, pues Esteban y tú iban a buscar un bebé. ¿En verdad no te molestaría que yo tuviera un hijo con él? Ay, no, mamá, claro que no. Al contrario. Pues yo creo que para Esteban sería muy importante porque él no tiene hijos propios. ¿En serio te parecería bien si Esteban y yo teníamos un hijo? Ay, mamá, pues claro. De niña yo pensaba que Esteban quería quedarse en el lugar de mi papá. Y que si tenían un hijo tú te ibas a olvidar de mí. Pero ahora es diferente. La verdad es que nunca busqué embarazarme porque no quería que hubiera algo más que te alejara de mí. Ay, mamá, qué mala onda que por mi culpa no hayan podido tener un hijo antes. Pero ahora me encanta la idea. Me haces tan feliz, hija. Muchas gracias. Gracias por comprender. Eres tan buena. No, mamá, la que es muy buena eres tú. Pero para que me puedan dar un hermanito, primero necesita reconciliarte con Esteban. Así que tú sabrás. Ay, qué cosas dices, Acacia. Ay, señor, perdón que esté aquí, pero como me dijo que iba a salir, pues vine aquí a imprimir de una vez los artículos que me dijo. No te preocupes, voy más tarde porque me hizo el favor de venir de una vez el licenciado Rebollo. Licenciado Rebollo, ella es Alejandra, una amiga de Acacia. Ah, entonces tú eres la que quería saber cómo proceder penalmente contra un tipo que prostituye a menores. ¿Tú hablaste con el abogado sobre cómo encarcelar a un padrote? Digo, a un proxeneta. Sí, 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 en otro día porque, pues Acacia y yo estábamos investigando algunas cosas. ¿De ese tema? Era para un trabajo de la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es que le estábamos ayudando a una amiga de Acacia y también mía, mi amiga. Y, pues, le sirvió mucho lo que nos dijo, ¿eh? Muchas gracias de nuevo, licenciado. No puedes querer, la suerte se esconde, sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes y duele. No tiene piedad.